El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín, y hasta el fin. El ingreso de Belgrano al campo de juego, el equipo de primera división del fútbol femenino, que lo hacía con Sandra Ipucha, Paola Suárez, Cintia Ortiz, Delia Galván, Dalma Tulli, Marisa Niasso, Brisa Barrera, Morena Imov, Melayne Maldonado, Verónica Navarro y Valeria Villarreal. También estaban en el equipo, Parta Valentina, Yanela Pohur, Nayara Pohur, Ana Coria, Maricel Olivera y Jennifer Tulli, posando para los medios gráficos, el ingreso de Colonial de Ferré, que lo hacía con Lumila Varela, Melayne Castro, Sonia Salcedo, Nazarena Abot, María Godoy, Belén Sánchez, Estefanía Melonari, Dalila Gauna, Paula Lorber, Carolina Gaula y Cati Cacaroso. Las titulares del equipo de Juan Barragán, también estaban Laran Doain, Tamara Caro y Maite Machado. Ya para los medios gráficos, la foto tradicional, los dos punteros, dos equipos que habían ganado en su presentación, tanto Belgrano como Colonial, ahí está la foto para el albirrojo, el equipo de Juan Barragán, recordemos que ahí están los reporteros gráficos, ahí está Martín Magri, como lo vemos desde lejos, tomando esa gran foto de las chicas de Colonial, y el ingreso de la terna arbitral, Marcelo Ubilla, el árbitro principal, Lucas Puyó y Carlos Pinto, los asistentes, ya dentro del campo de juego, los árbitros, llamando a las capitanas de los equipos, la foto tradicional, y luego se vendría el sorteo y la previa al arranque de esta segunda fecha del fútbol femenino de la Liga Deportiva de General Arenales, en primera división, las capitanas, hablando con el árbitro, Marcelo Ubilla que está haciendo el sorteo, y en minutos nada más, arranca el partido entre Belgrano y Colonial de Ferrer. Ahí va dejando todo dispuesto, movía Belgrano, la primer pelota, Verónica Navarro ya está, pelotazo hacia adelante, quitaban en el sector medio, otra vez Verónica Navarro, buscando a su compañera, llegaba a Bot para cubrirla, quería despejar, tocaba a la jugadora de Belgrano, chocaban y la pelota lleva al arco. Mucho público ya, en el segundo partido de la tarde, en cancha de social, recordemos que en el primero había jugado Arenales y Huracán, y luego vendría el clásico ascensionense para el cierre de la jornada, de la segunda fecha, con mucho público. Colonial que intenta por sector izquierdo, la pelota hacia el medio, la va a ganar Lorber, después de que Cacaroso la aguantara, Lorber, el remate de Paula y la apertura del marcador, el gol, minuto de juego, Paula Lorber abre el marcador para Colonial, ahí veíamos Gauna por sector izquierdo, el centro Cacaroso, la defensora de Belgrano, le queda para Lorber, levanta la cabeza, y ve la posibilidad, remata y supera la estirada de Sandra y Pucha, para poner el 1 a 0 al minuto de juego, Colonial ganaba a Belgrano por este gol de Paula Lorber, la autora de la conquista del equipo de Colonial de Ferré. Otra vez, otra vez Lorber por sector izquierdo, muy movediza, el remate, el rebote, otra vez Lorber, gana la posición, está dentro del área, Lorber, Lorber, y se va cerquita, otra vez del arco, gran posibilidad para Colonial, mientras veíamos también más público desde la cámara número 1, que estaba ubicada en la tribuna. La pelota la tiene ahí Verónica Navarro, habilitaba a su compañera, esta la perdía, no podía en el cruce Godoy, la pelota otra vez en ataque ahora para Belgrano, buena posibilidad, y este remate que se va muy cerquita de Maldonado para el conjunto de Belgrano, Melay Maldonado. Otro intento, ahora es Colonial nuevamente, ya estamos en el segundo tiempo, Lorber, el remate, buena la tapada de Sandra y Pucha, el rebote le queda para Lorber, levanta la cabeza, y alcanza a cerrar la defensora. Un tiro libre para el conjunto de Colonial, la pelota que viene pasadita, y en dos tiempos Sandra y Pucha que se queda con la pelota, buena posibilidad ahí para Colonial. La réplica de Belgrano, la posibilidad para el conjunto de Imoff, intenta Belgrano en esta buena posibilidad, y se lo perdía Melay Maldonado, gran posibilidad para el equipo belgranense. Un tiro libre desde el fondo, estamos transitando el segundo tiempo, la pelota pica, sobra varias jugadoras, intenta las dudas en defensa, la pelota la mandan al córner, y hay córner para Belgrano, de derecha a izquierda de la imagen, como lo van a ver ahí, el córner que viene pasadito, no pueden pegarle bien el rebote, y la pelota la contiene, Lumina Varela, la golea de Colonial, que ahora va por sector derecho. El centro, la pelota, otra vez en ataque para Colonial, Gauna, para el sector derecho, el centro que viene sobre el área, queda picando, Cacaroso le queda para Lorber, y el gol, 15 del segundo tiempo, Paula Lorber, ahí está, Cacaroso, el rebote, Lorber, y por arriba la B, bonito gol de Paula Lorber, nuevamente, 15 del segundo tiempo, Colonial 2, Belgrano 0, y el abrazo, no era para menos, con sus compañeras, Paula Lorber, ponía 2 a 0, Colonial arriba, en el segundo partido que jugaban, ya que el primero también lo había ganado, buen triunfo de Colonial, en el primero, y ahora estaba ganando un partido, dificilísimo, ante Belgrano, el tiro libre para el equipo, Albiazul, desde el fondo, el pelotazo hacia adelante, no puede encabecear, la pelota la va cubriendo, la defensora de Colonial, y, el árbitro está entendiendo, que hay un córner para Belgrano, en la parte final, de derecha a izquierda, viene el córner pasadito, el rebote dentro del área, y le pegaba como podía, Tully, la pelota se iba otra vez al córner, buena posibilidad, otro rebote, Belgrano que quería correr a Colonial, no se puede volar bien, está saliendo por el sector derecho Colonial, en la parte final, y, el árbitro marca el final, Colonial le ganó a Belgrano, en la segunda fecha, 2 a 0 del fútbol femenino. El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín, y hasta el fin.